Música Hola, bienvenidos a Moshpi, esto es el disco mexicano del día hoy les vamos a recomendar el primer disco de Lunae La Siva llamado Sin Destino Lunae La Siva es una banda de metal alternativo con elementos sinfónicos y progresivos que se caracteriza además de la orquestación sinfónica que tiene en su música por la voz dramática que tiene su vocalista Renier Luna Sin más, los dejo con el video de Mar de Cenizas Música 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 Polvos de estrellas nos llaman Cenizas dispersas al mar Manos quebradas por suspirar Cantos nunca llorados Sombras extintas en la nostalgia Y en su perdición Palabras que nadie nos pronunció Un canto espectral que de voces huecas Te susurró una canción Y desde el cielo se escuchó ¡Suscríbete al canal!